Y ahora si, vamos a ponernos a bailar mi gente Se llama Buscando una Morana En las grabaciones incluidas En esta quinta producción discográfica Un día de campeones para ustedes Puro peligro Cuando buscando una Morana Que sea muy cariñosa Que me quiera de veras Y yo también quiero ir a mucho Voy a darle mi cariño también a mi corazón Cuando buscando una Morana Que sea muy cariñosa Que me quiera de veras Y yo también quiero ir a mucho Para darle mi cariño también a mi corazón Y entonces le digo Adiós a mis amigos Adiós a la perra Adiós a la diversión Porque con mi morita Quiero una vida nueva No más para allá sola Pero mi corazón Cuídale ¡Uy! Y así, 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 así ¡Baila en el Nuevo Laredo! Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré Que seré un vagabundo Tendré motivos y razones Tendré motivos y razones Para dejarlo todo A cambio de tu amor Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré Que seré un vagabundo Tendré a mi corazón Y así, 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 así Adiós a mis amigos Y así, 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 así Adiós a la perra Adiós a la diversión Porque con mi morita Quiero una vida nueva No más para allá sola Será mi corazón ¡Jullale! 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 Así es, un abrazo grande para todos y a ustedes mis amigos en esta noche.